Música ahhhh la mano me bajamos agente para acá porque nos están tomando un video ahí a lo bonito acérdate a un lado pues por favor bach bach AHHHH Ahhhh ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! Aquí tenemos un saludo y a vos no puedo con los viejos A ese se le gusta a ella te diviértete después les enseño el otro descubrimiento y después en todos los videos me veo no que no no que no vamos a dar la caca ella quiere confiarme en la misma no que no saludos dice Giovanna saludos a Giovanna gracias, gracias gracias, gracias ahí estamos gracias, gracias, gracias por el saludo gracias ahí estamos venga 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 Se llama Johanna ¿Y cómo dijo? Johanna no Aquí está el otro Para todos los que quieran Saludito ahí No, yo no, yo no sé que se presenta en la zona Porque se lo quiera, ¿verdad? Eso ¡Llego el rechero! ¡Llego el rechero! ¡Mamutita bonita, compadre! ¡Llego el rechero! ¡Mamutita bonita, compadre! ¡Llego el rechero! A ver que tomamos leches ¿Ya huele Çee? ¡Llego el rechero! Mira esto, allí Mira otra No, se mueren ¿Y dónde nuestros hijes? No, que no leinformation Hay nadie lo que es que va el agua de cabrón hola 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 traerme medio rostro al cajo al cajo al cajo al cajo llegó primero ya me voy a botar las pantombras ya me voy a botar las pantombras la huele quebrada ¿no? los peces la huele quebrada eso me huele ya me voy a botar las pantombras los peces para que no cueste no No, no, no. este me llegó a Lebrado para bailar con Carlita dice alguien en China llegó a Lebrado dice Martín Costa por bailar con Carlita no, no, no y por qué me estabas cobrando a mi? no, niña, esta perdiando esta perdiando imagínense por qué la canción para bailar ay 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 man, ¿qué ha jugado? vamos 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 ¡Ajá! 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 ¡Ando con rana! ¡Esto estálo! ¡Dice Joanda! ¡Se entrenando de modera, buenas noches! ¡Ajá! ¡Pel Vilado Senna ambassador a todos los canales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!